Hola, ahora le vamos a presentar la nueva solución que tenemos, la nueva RotaLen, una máquina grabadora a láser directo para lo que son las mallas RotaMesh y RotaPlay, un concepto bastante innovador, que ya existe en el mercado, pero que ahora trae la solución, por ejemplo, de que se puede trabajar con dos mallas a lancho, trayendo mucho más productividad a su producto. Las mallas RotaMesh y RotaPlay podrán ser grabadas acá, incluso la más fina que tenemos, la 405 Mesh, los únicos que podemos suministrar en el mercado somos nosotros. Detalles muy finos, muy buenos trabajos. Es una máquina bastante tranquila para trabajar, amigable al usuario, que va a traer mucha ventaja a su empresa.